¿Qué tal amigos de El Dictamen en Línea? Sean ustedes bienvenidos y en esta ocasión nos encontramos con Rodrigo Campa de la Millar, él tiene 12 años y es basquetbolista en la rama Pasarela Baronil. Bienvenido Rodrigo. Oye, nos vienes a comentar sobre este avance que llevas en materia deportiva. Bueno, pues yo llevo jugando básquet desde segundo de kinder, es un deporte que a mí me gusta mucho y no me gustaría dejarlo, el basquetbol es para mí mi deporte favorito. E imagino que el respaldo de los padres ha sido importante. Sí. Háblanos cómo ha sido esa relación. Bueno, pues mis papás, yo les agradezco mucho porque me han llevado todos los partidos, ellos me han llevado los entrenamientos, me han ayudado mucho. ¿Tú cómo te vislumbras a futuro en esta rama? Pues a mí me gustaría mucho ir, por ejemplo, a Estados Unidos y yo creo que sería, estaría, estaría, sería un reto, un reto para mí y la verdad sería muy bueno. Que ahora estás, si era la infantil y ahora estás en la rama. ¿Cómo fue este cambio? ¿Cómo lo sientes? Ya es un buen cambio, ya juegas con personas más grandes, este, juegas con personas ya más fuertes, entonces es mucho más difícil que el año pasado. Soy de los pocos que juegan básquetbol, los demás juegan fútbol. Sí. Y solamente dos amigos míos han estado en otros equipos, este, de municipales, pero de fútbol. Yo entreno todos los días, este, martes y jueves voy a mi escuela y, y, y lunes y miércoles voy a, a entrenar en el Parque de España. Sí. Y entreno más o menos dos horas y media. ¿Cómo es que, que nace ese sentimiento del básquetbol? ¿Viendo los partidos de la NBA o cómo, cómo fue? Tenía un entrenador que ya, ya no está aquí, ahora está viviendo en Catemaco. Sí. Era mi profesor Raúl, era, para mí me guiaba mucho y me, me apoyaba demasiado. ¿Era, fue quien te introdujo al básquetbol? No, eso ya fue desde cuando yo estaba pequeño, nada más fue para probar el básquetbol y cuando vi ese era mi deporte, me gustaba mucho. ¿Y ahorita quién es tu entrenador? Ahorita estoy entrenando con, con dos profesores, mi profesor Eloy y el profesor Manuel Peralta. ¿Que se ubican dónde? En mi escuela, en el Instituto Roger. ¿Y han participado dentro de la escuela y fuera a la selección esta a la que perteneces, han ido a competir a otras partes de la república? En la selección sí, vamos a varios campeonatos. Ahorita estamos compitiendo en una eliminatoria para la mini olimpiada. Bien. Y hace unas semanas, este, fuimos a Orizaba a un, a un torneo campeonato de Telmex, se llama Copa Telmex Nájara. Hemos ganado copas de primer lugar en campeonatos intercolegiales. Este, no, no hemos ganado en, en, en estatales. Apenas estábamos tratando de llegar a alguna estatal. Ya hemos competido en estatales, pero no hemos ganado para pasar a la pre-nacional, pero no, no pasamos. No, o sea, sí nos están dando, este, trofeos, pero son intercolegiales. Digo, hay muchos deportes que a la gente les gusta, pero casi todos se están guiando en el fútbol. Sí. Hay deportes que aquí en México no se dan mucho, porque que es el basquetbol, puede ser, o no sé, digamos el. El béisbol también. El béisbol también. El béisbol también no hay mucho. El voleibol. Bien, Rodrigo, y coméntanos, ¿qué posición juegas tú dentro del basquetbol? Juego lo que se llama ala. En varias jugadas utilizo una que se llama punta, que es el que, es el que protege toda el área para que no, para que no pasen el balón. Yo no es que, yo trato de quitar la pelota para que podamos interceder, meternos a la canasta y hacer alguna jugada. Eres un tanto como intermediario en el juego. Y esto es básicamente por tu estatura, supongo. Sí. ¿Por qué? Sí, porque ahorita estoy, estoy, en este año acabo de entrar y hay personas más altas que yo o de mismo tamaño, todo es juego. Como soy rápido, mi profesor me pone como punta. Algunas veces me pone como poste, como en defensa. Yo agarro los rebotes y se los estoy pasando a lo que es el ala. Al tiempo que estás tapando. Ajá. Es decir. Oye, ¿y ídolos que tú te reflejes o quieras seguir sus pasos ídolos del basquetbol? Bueno, mi ídolo mayor es Michael Jordan. Ya. Sí. Y también sigo en el equipo de los Lakers a Kobe Bryant. Y aunque mi equipo favorito es los Woods de Chicago. Oye, un mensaje que quieras enviar a los jóvenes que en este momento están siguiendo el dictamen en línea o tal vez a los padres de familia que están viendo esto y se reflejan un tanto en la vida, en el entorno, en el núcleo familiar por sus hijos. Saquen provecho de los deportes que les gusta, que no sean aquí en México porque eso les puede ayudar mucho en la vida y también el deporte es muy sano y ayuda mucho. Yo voy al Parque España en el equipo de Paso Sosa pero también pueden entrar a los halconcitos y si son ya mayores pueden, con un entrenamiento bueno, pueden entrar al equipo de los halcones. Ok, pero el dato clave es el Parque España. Ahí entrenan. ¿A qué horas pueden encontrar a quienes están ahí realizando esta actividad? Las cuatro o las seis y media. Ok, Rodrigo. Pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Gracias. Nosotros nos despedimos. Continúen con la señal del dictamen en línea.